Ya se están preparando también para algo que es tradicional en el transcurso del año, que es el testeo de la diabetes, ¿no? Sí, sí, este año lo vamos a hacer, ya tenemos fecha, 7, 8 y 9, 7, 8 y en San Carlos Norte, y 8 y 9 acá en la sede de nuestro club. La famosa compañía de la diabetes. Diabetes e hipertensión. O sea, tratamos siempre de hacer el, digamos, el combo con el control de la presión y el control de la diabetes. Bueno, son casi simples, son 400, 500 personas que se arriban al club para comprobar si hay diabetes. Vos sabés que hemos detectado en las últimas campañas diabetes juveniles en chicos que... O sea que la campaña es para todos, no es necesario que sea un mayor, puede ser un chico de 3, 5, 10, 15, 12 años, es para todos. O sea, todo aquel que se quiera controlar el azúcar, el sabe, tiene que venir únicamente al club, da su nombre, le hacemos la prueba y se lleva su ticket con el premio para que después, si su médico cabecero, que se lleve su médico cabecero para que vea si hay algún problema con la diabetes. Ya hemos detectado varios menores en las últimas dos campañas, hemos detectado menores con problemas de azúcar. Así que la campaña tiene su éxito, tanto que año a año tenemos mucha más gente.